Habrá diálogo para calendarizar Pacto por Tabasco. Villahermosa, Tabasco, a 24 de febrero del 2013. Sustender clases no ayuda en nada para que Tabasco salga adelante. Ábalos Ramón la convocatoria del gobierno del estado, para que esta semana se analicen las propuestas de calendarización que los partidos políticos consideren viables para avanzar en los acuerdos del Pacto por Tabasco, fue calificada como positiva por el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón. Lo anterior, luego de que el secretario de gobierno César Raúl Ojeda Subieta, informará que este martes sostendrá una reunión con los representantes de los partidos políticos para determinar la agenda de cuáles podrán ser las iniciativas que se presenten de manera prioritaria al Congreso del Estado derivadas del Pacto por Tabasco. Acción Nacional, ya tiene una propuesta con fechas y con los temas que se consideraron prioritarios, sin embargo, hay que ponerla sobre la mesa, analizarla y lograr los consensos para poder establecer una programación que marque la ruta a seguir, indicó. Así también, refirió que hay coincidencia con el gobierno estatal, decrebe haber respeto y colaboración con el Congreso local, hay una agenda legislativa y lo que se pretende es incorporarlas del Ejecutivo, para que se programen los periodos en los que serán retomadas. Por otra parte, en relación a la situación que se vive con los sindicatos educativos y ante la posibilidad de que se suspendan clases en la entidad, Ábalos Ramón, destacó que con la pasar al sector educativo deteniendo las clases en las escuelas, en nada ayuda a Tabasco para enfrentar y salir de la complicada situación por la que atraviesa actualmente. Los líderes del Magisterio deben atender la convocatoria del gobernador Arturo Núñez, para dar apertura al diálogo y no afectar a los estudiantes, inclusive porque hay una campaña de salud en marcha, y no se debe afectar el desarrollo de la misma, además de evitar el atraso escolar de los alumnos. Gracias.